Kim Peake se ha ganado su apodo, Kim Pewter. Kim lo recuerda todo como datos puros, sin filtrar, como hace una computadora. El Rayman real conoce dos mil años de fechas de calendario. Todos los códigos telefónicos y la red de autopistas de Estados Unidos. Todos los datos históricos del mundo. Y cada tono que ha escuchado alguna vez. Pero no puede freír un huevo o vestirse. Nunca tendrá carné de conducir o novia. Eso sería demasiado para su cerebro. Hay más de 200 cajas de libros almacenadas en el disco duro de su cerebro. Le hicieron una prueba. Le dieron 8 páginas. Las leyó en 53 segundos. Y después de dos horas recordaba el 98%, incluyendo en qué página estaba. Significa que algo de su sistema óptico le permite poner las cosas en orden. Pregunté si yo podía hacer el mismo test, porque todo el mundo atendía solo a su cerebro. Me llevó 23 minutos leer lo que él había leído en 53 segundos. Y podía recordar el 45%, que es lo normal. Daniel llega hasta la biblioteca pública de Salt Lake City, donde le esperan Kim y su padre. Hola, encantado de conocerla. Se dirigen hacia una esquina más tranquila, donde Daniel intentará conocer de cerca la extraordinaria memoria de Kim. En la época que se trasladaron allí. Recuerda todo lo que ha leído con una memoria completamente fotográfica. Te puede decir todas las ciudades que hay en Estados Unidos, sus carreteras, sus códigos de área y códigos postales, sus canales de televisión y sus condados, y el momento en que pasó a ser Estado, la historia de cualquier país, todos sus gobernantes y todos sus naciones de gobierno, los presidentes de este país, cuando nacieron sus esposas, sus familias, todos los éxitos de la NASA, cuando despegaron, cuando aterrizaron, lo que están haciendo. Te puede hablar de la Biblia, citarte a escrituras, te puede contar cualquier cosa que le quieras preguntar.